China por su parte recibió a Colombia en Chongqing y con una afición colombiana siempre entregada arrancaba entonces el encuentro con Carlos Baca que iba a ceder para Felipe Pardo y así se completaba el 1 por 0 apenas al minuto 6 ya lo estaba ganando Colombia y el festejo de Pardo que no lo podía creer muy bien lo que hace Baca le da buena lectura a la situación y acá lo íbamos a ver de nueva cuenta haciendo daño apareciendo así para el 2 goles a 0 al 61 ya lo estaba ganando la selección de José Néstor Pekerman eludiendo al rival y después definiendo sin mayor problema ahora el 66 va a venir Miguel Borja que la prende de esta manera un golazo digno de centrales y Colombia estaba ganando 3 por 0 China que no metía ni las manos y por último vamos a ver luego de la reiteración de este el 3 goles por 0 a Avilés Hurtado que recibe y va a ceder para Miguel Borja este consiguiendo su segunda anotación y el 4 por 0 para Colombia ganando tranquilamente en su visita a China rumbo a una copa del mundo más preparándose de la mano de Pekerman